El aplauso de todos ustedes a esta consagración Gran Campeón Hembra 2016 de la Muestra Internacional de Lechería Cabaña La Luisa de Guillermo Minetti La verdad que sacar el mejor creador, el mejor expositor, la gran campeona y la campeón baja joven Esta vaca es una vaca que este año cuando apareció fue en la primera exposición en Rafaela y era tres años junior y después pasó a tres años senior fue campeón vaca joven y gran campeona Las cuatro exposiciones que hizo este año esta vaca fue gran campeona La verdad que es una vaca distinta, una vaca que todos la admiran y la reservada gran campeona es hermana materna y hoy fue también vaca joven acá y reservada gran campeona Me da gusto verlos festejar por supuesto al dueño pero también a la gente como lo viven los chicos significa que se trabaja en familia No, no, esto trabajamos en equipo acá hoy yo estoy de saco y corbata porque soy el presidente de la asociación de criadores y bueno tengo que hacer un poco de formalismo pero yo soy de trabajo como todos los chicos que trabajan conmigo vamos codo a codo Están todos festejando un trabajo de mucho tiempo todo un sacrificio, un esfuerzo de hace muchos días Gracias a Dios se nos dio, valió la pena una semana de mucho trabajo y sacrificio que hacemos todo el equipo de la Luisa y gracias a Dios se dieron los resultados ¿Cuánto se trabaja y qué se hace para este premio? No sé, se trabaja muchísimo, se deja muchísimas cosas en casa, afuera acá en el trabajo se deja todo y creo que todos juntos tiramos para el mismo lado y gracias a Dios sacamos todo adelante Esta muestra adquiere el nivel que adquiere porque mirá todo el público que hay esto es espectacular, es único en el país y los jurados extranjeros quieren venir acá porque la verdad es que se sienten a gusto y nosotros que criamos las vacas para mostrarlas, es como una modelo nos gusta venir a donde hay un ambiente como este esto es maravilloso entonces vos cuando te encontrás con muchísimo público no solamente tamberos, sino de industriales, comerciantes todos que viendo las vacas, el esfuerzo que hacemos los 365 días del año a nosotros nos llena de orgullo y a Mortero recontra el orgullo porque nosotros venimos a Mortero porque nos brindan todo esto Yo soy un amante de la vaca lechera y voy a seguir y voy a morir, nací tambero y voy a morir tambero Mireti, ¿es tan importante el premio para ustedes que lo festejan tanto? Sí, no, no, recontra importante porque cada ternera que criamos siempre tenemos la ilusión de sacar una gran campeona eso es todo, criador tiene eso y la política como me preguntaste antes yo pasé, ya tengo 65 años muchísimas políticas y siempre seguí siendo tamberos así que vamos adelante ¿Cuántas personas trabajando en la cabaña? Yo tengo dos familias en los dos tambos y somos 35 personas trabajando todo en la cabaña con mis hijos así que generamos empleo para 100 en total con los chiquititos que hay Música 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 Música